Lo que dice la MUT, lo que dice Fede Cámara, lo que dice Conce Comercio, Benancham, lo que dice la trilogía del mal proimperialista, es mentira. Ahora, esos precios que hemos establecido son sostenibles, son viables y todas las empresas que hemos inspeccionado, todas y cada una, pueden funcionar tranquilamente con esos niveles de precios. Por eso, ellos han querido decir, ellos han querido decir, compatriota, que los precios que estamos estableciendo no son sostenibles, falso, absolutamente falso. En primer lugar, los dólares que le dio la República al 99.99% de los establecimientos que hemos visitado, inspeccionado, no es cualquier cosa, es casi el 100% de los establecimientos, se les dio dólares de la República. Hace tiempo que esa mercancía, ellos ya realizaron su ganancia abultada, y la mercancía que estamos sacando con los precios bajos, es hoy por hoy, económicamente una sobreganancia ya. Y eso se le hemos demostrado, la burguesía anuncia, y es falso también, que va a haber escasez de los productos falsos. Hoy por hoy, nosotros estamos, y hemos logrado, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la cual le pido un aplauso de todo el pueblo, hemos logrado el control del sistema de almacenes de todas estas empresas. Y esos almacenes están full de productos, tienen reservas para más de un año de productos de diversas características, electrodomésticos, textiles, calzados, etc.